Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Quiero compartir también que hoy anda de cumpleaños Antonio Banderas. Cumple 60 años de edad, pero oigan, recibe una bendición que es celebrar la vida, celebrar que cumples un año más de vida, que estás tú muy a gusto de cumpleaños, pero lo recibe con la noticia de que tiene coronavirus. Sí, Antonio Banderas. Y les voy a leer lo que él comenta en sus redes sociales porque puso una carta y está aislado, está aislado porque este tema de COVID de verdad que a todos nos trae vueltos locos. Y miren qué guapo está a los 60 y se ve bastante bien. Mírenlo. Chulo Banderas, guapo. Y pone un saludo a todos. Quiero hacer público que hoy 10 de agosto me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad de COVID-19 acusada por el coronavirus. Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas y que espero me permita superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta. Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mi recién estrenado 60 años, a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión. Un fuerte abrazo a todos. Antonio Banderas. Antonio Banderas, aplausos. La verdad es que lamento mucho que haya sido contagiado de COVID, pero lo noto en esta redacción optimista, cumplir 60 años y además aislado, que va a tener como este proceso para reflexionar, para estar en santa paz. Qué bueno, qué bueno que lo va a hacer así. Y ojalá primero Dios se recupere pronto porque hay que comer bien, hay que dormir y esas son las indicaciones que el médico nos hace para que puedan las personas que son infectadas recuperar nuevamente su sistema inmune y matar a todos los bichos que se nos meten en el cuerpo. Un beso al querido Antonio Banderas. Olé, olé, olé. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!